RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora a Miguel Santillán, reconocido economista y analista en temas políticos. Como siempre le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Que gusta saludarte Miguel, muy amable como siempre. Muy buenas tardes Pepe y un saludo a toda tu audiencia a nivel nacional. Ahora, ¿cómo estás analizando esta gira que está cumpliendo el presidente Pedro Castillo? Ayer estuvo ante el foro de la Organización de Estados Americanos. Luego se reunió con los empresarios de la Cámara de Comercio Americana, Anshan, y sus pares también del Perú. Y uno de los aspectos que enfatizó el presidente es que va a abrir las puertas a las inversiones. Y además se ha exigido que éstas tengan un trato hacia las colectividades. Pero cuando uno empieza también a ver el desarrollo de los últimos acontecimientos políticos, por lo pronto ya más o menos se vislumbra una reunión de Pedro Castillo con Nicolás Maduro. También esta posición que ha tenido el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en confrontar abiertamente al canciller Madurto y al vicecanciller, ¿no? Que lo ha tratado como adjunto, ¿no? Cuando todos sabemos que un viceministro, un vicecanciller tiene un rango ministerial, ¿no? Y esto, entiendo, lo conoce muy bien el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y si no lo conoce, lo está haciendo de manera profesa, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo este escenario, no? Esta señal es media confusa, ¿no? Por un lado brinda garantías a las inversiones y por otro lado, ¿no? Cosas que no generan confianza, ¿no? En primer lugar, sobre la gira, queda muy claro que el presidente de la República no se ha preparado para la gira. Esos días de francachelas en Cajamarca debieron ser invertidos en una preparación para tener una presentación digna ante los organismos internacionales. Recuerda que él, como presidente, personifica a la nación. No se representa a sí mismo, no representa a Perú Libre, representa a todos los peruanos. Y francamente, lo que hemos escuchado es de risa, por no decir de pena. Por otro lado, los inversionistas internacionales no son ningunos caídos del palco. Saben perfectamente qué cosa está pasando en el Perú. Saben perfectamente qué cosa es el diario de Perú Libre. Saben perfectamente que mientras que a ellos le dicen, vengan ustedes a invertir, se están consiguiendo firmas para una asamblea constituyente que no sabemos cuál va a ser las nuevas reglas de juego. Y tenemos gente del gobierno que no respeta el tener un cargo en el Ejecutivo para promocionar esa asamblea constituyente, como es la señora Boluarte, que es la vicepresidenta, pero a su vez ministra, y el primer ministro Bellido, que abiertamente, no importándoles el cargo que tienen, promueven una constituyente. Por otro lado, los mensajes que da son lugares comunes. Todo el mundo va a pedir que venga la inversión al Perú, pero esos mismos inversionistas, fuera de que saben que hay una asamblea constituyente en camino, saben que la semana pasada y han presentado en el Congreso un proyecto de ley para cortar la libertad de expresión en los medios de comunicación como el que ustedes tienen. Y por otro lado, tienes un gobierno que titubeó con respecto a qué hacer con el señor Abimael Guzmán, y el señor Abimael Guzmán hace 10 días está muerto y no lo han cremado. Y por último, para los inversionistas también les queda claro de que te invito a que inviertas, pero quieren revisar todos los contratos ley. Entonces, ¿en qué quedamos? En ese panorama que nos has trazado, Miguel, ¿hay poco espacio para seguir confiando en el gobierno, crees tú? Es que el gobierno, a propósito, no se hace creíble. Yo soy un convencido de que si quisieran parar la incertidumbre que afecta las decisiones de los empresarios y la situación económica que tenemos y el nerviosismo del dólar, ellos lo podrían hacer de una manera muy rápida. Definir claramente cuál es su política económica, definir quiénes van a ser el directorio del Banco Central, y ahí el dólar bajaría. Pero ellos, a propósito, ya cerca de los dos meses de gobierno, no han asegurado la presencia del señor Velarde, inclusive hablan de posibles sustitutos y ya los están barajando, el señor Dancourt entre ellos. Por otro lado, tienes esta incertidumbre que te genera el propio gobierno a través de las contradicciones de sus propios ministros. Un ejemplo sencillo, la reunión del Consejo de Ministros de la semana pasada, donde el ministro de Justicia presenta un documento para poder cremar al señor Abismael Guzmán. Sale el primer ministro veído, niega que haya existido esa reunión, niega el documento, niega la discusión. Horas más tarde, los ministros lo desmienten. Entonces, ¿a quién le creemos? Ahora, el otro aspecto, Miguel, es cuánto afecta toda esta incertidumbre en el tema de las inversiones. Muchos de nosotros hablamos de inversiones, mucho se proyecta en el crecimiento que podemos tener a fines de este año, mejor dicho, el rebote económico. Y hay quienes proyectan un crecimiento exiguo en el 2022. Pero todos apuntan que va a haber un poco de inversiones. Pero al ritmo que vamos, nadie garantiza una inversión en estos momentos en el Perú. Y todo el mundo, todos los sectores, dice, quiero señales más claras. ¿Qué señales más claras tenemos que recibir? A ver, lamentablemente a los grupos, a los empresarios les voy a decir que no va a haber señales más claras porque lo que se está haciendo es al propósito. Este, o sea, el fin último del Perú Libre y los que están en el gobierno es una asamblea constituyente. Para ellos, semana que pasa, semana que ganan. ¿Por qué ganan? Porque tienen más tiempo para recolectar las firmas y, una vez que las tengan, forzar que el sistema acepte el mecanismo que ellos han ideado para cambiar la constitución. Ellos se van a zurrar en el artículo 206. Ellos quieren, por la fuerza, por el convencimiento de los sectores populares y gremiales, presentar más de dos millones y medio de firmas y reclamar ante la OMP una asamblea constituyente. Por mientras, el ambiente económico no les interesa. Es por eso que el Banco Central ya te ha dicho que el próximo año va a haber cero de crecimiento de inversión privada. Y el rebote que tú estás mencionando, como los sectores económicos post-toma de mando del señor Castillo viven en una permanente incertidumbre, ni siquiera va a haber el rebote estadístico de este año. Y para el próximo el crecimiento va a ser cero o uno. Porque si tú también ves las comunicaciones especializadas en finanzas, las empresas tienden a repartir dividendos. ¿Qué significa eso? Que las empresas no encuentran oportunidades interesantes de inversión y prefieren devolverle a sus inversionistas sus ganancias. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, yo no espero nada de este gobierno con respecto al empresariado porque hay un programa político ulterior que tiene que ver con la Asamblea Constituyente. Y por otro lado, este encontronazo entre el viceministro de Relaciones Exteriores y Guido Bellino no me sorprende. Ya, Guido Bellino es representante de mano derecha del señor Serrón. Serrón es de Perú Libre. Perú Libre es el socialismo del siglo XXI y el y la meca del siglo del socialismo del siglo XXI es Venezuela, es Maduro. Entonces, queda clarísimo por dónde va el disparo. ¿Qué nos espera en futuro en el horizonte, Miguel, con una oposición desarticulada? ¿Quién saca ventaja hasta el momento? ¿El gobierno está sacando ventaja, Creso? Mira, el gobierno está avanzando como una aplanadora, como sociedad estamos aceptando que pongan gente inepta en todo tipo de cargos y son personas cuya única credencial es haber participado de la candidatura de Perú Libre. Lo que yo veo para mí la preocupación es una combinación entre el hambre que tenemos ahora, la inestabilidad económica que tenemos ahora, con una tercera hora. Si se dan esas tres condiciones, yo creo que el gobierno implosiona, como ya te lo mencionaba en una entrevista anterior. ¿Por qué? Porque han puesto gente incapaz para toma de decisiones y si esta crisis económica se junta de nuevo con una crisis sanitaria para lo cual no se han preparado porque que tú y yo sepamos no han comprado más camas UCI, no se han comprado más equipos, no se han comprado las plantas de oxígeno que vemos que ellos inauguran son plantas donadas y me parece de muy mala fe no decir quién es el donante sino agarrarse el crédito como si era crédito propio del gobierno para inaugurar dichas plantas yo creo que esto va a terminar muy mal hacia octubre noviembre ahora y por qué cuesta trabajo que la oposición o los sectores opuestos al gobierno puedan articularse cuál es el meollo del asunto cuál es el tema de fondo qué es lo que está ocurriendo todo el mundo sabe hacia dónde podemos ir cuál es el objetivo del gobierno cuál es la premeditación que tiene el gobierno pero qué tanto trabajo le cuesta al sector de posición si se quiere ubicarlos en el centro quiere ubicarlos en la derecha por qué le cuesta trabajo articular y tener una posición firme a ver como te he dicho también antes en el Perú nunca ha existido partidos de derecha lo que han existido son grupos económicos de poder que se compraban a quien ganó las elecciones acá nunca se ha creado partidos de derecha con organización ideología bases etcétera lo único que teníamos algo parecido a un populismo de derecha era el fujimorismo pero el fujimorismo está destrozado y su candidata ya creo que va a pasar este de las páginas políticas a las páginas policiales porque ya se le viene su juicio ya debemos dejar a un lado a la familia Fujimori creo que esa familia ya cumplió la historia del Perú hay que sacarlos pero ¿qué pasa? no tenemos una unidad entre los otros grupos de derecha y esa falta de unidad la aprovecha el gobierno ahora tenemos que reaccionar rápido porque las cosas se nos vienen encima y eso pide desprendimiento eso pide madurez eso pide este tener un plan mínimo que junte a las personas porque lo que yo veo del lado de la derecha como tú también observas es un montón de pollos sin cabeza que cada uno corre por su lado cada uno hace su marcha cada uno hace su convocatoria y trata de jalar agua para su molino y así no se va a enfrentar algo que sí es mucho más articulado que es mucho más orgánico que es mucho más disciplinado que es la izquierda que tenemos al frente ahora ese plan mínimo que tú haces mención Miguel debe ser capitalizado por figuras nuevas de la centro y de la derecha o yo creo que es el tiempo de gente nueva o sea agradezco que la señora Lourdes Flores haya hecho su esfuerzo a Jorge del Castillo este etcétera pero es tiempo de gente nueva yo creo que yo creo que la juventud la gente se ha dado cuenta de qué cosa es Perú Libre qué cosa es su asociación como ADEF y qué nos puede traer como sociedad yo creo que ya la gente se ha dado cuenta en estos casi 60 días de gobierno de que esto no va ni para atrás ni para adelante porque lo hacen al propósito y eso va a generar que en Perú volvamos a tiempos que no no veíamos hace 40 años tiempos de inflación de desempleo y lamentablemente Pepe yo veo violencia en el horizonte porque estos grupos de izquierda que han llegado a Palacio Gobierno no van a querer dejar esa posición ya los escuchaste ellos han llegado al poder para quedarse y nosotros los demócratas tenemos que no podemos tener una democracia boba que sostenga a esta gente en el poder con ellos manipulando al sistema democrático nosotros tenemos que defendernos y organizarnos ahora finalmente Miguel este tema este proyecto presentado por un grupo de parlamentarios de Perú Libre referido al espectro electromagnético en radio en televisión incluso hay pronunciamiento de la sociedad nacional de radio televisión hoy el diario El Comercio entrevista a un representante de la asociación interamericana de prensa donde ya advierten los peligros pero además ponen una serie de acontecimientos que ya han ocurrido en la región el caso ecuatoriano con Correa el caso argentino con Kirchner con Kirchner y también ponen el caso de Venezuela que es el caso más latente entonces ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿qué se esconde en realidad? mira tener un un gobierno marxista leninista de Sáquetim dice que no va a haber libertades quien manda es el comité central quien manda es la nomenclatura del partido y el resto tiene que obedecer es por ello que tú ves que toda la gente de Perú Libre sea el presidente el premier los ministros los congresistas huyen de la prensa detestan a la prensa porque la prensa va a desnudar cuál es su plan desnuda cuáles son sus limitaciones y desnuda que no son demócratas en el fondo y esa es la verdad no son demócratas están utilizando la democracia están utilizando el sistema para su beneficio eso es lo que está sucediendo y por favor que la audiencia se quite la venda estamos en un proyecto autoritario y poco a poco van a ir tomando instituciones y nos van a hacer creer que lo hacen por nuestro bien y por otro lado ya quedó claro el clientelismo de los bonos de 350 soles que como hemos visto en los programas en el fin de semana van a distintas partes del Perú te dan los 350 soles pero lo ves pesa la gente firmando los planillones a favor de la asamblea constituyente entonces clientelismo puro y duro muy bien Miguel como siempre muy agradecido muy reconocido por esta comunicación con RCR Red de Comunicación Regional estas reflexiones en voz alta que se requieren porque lo que tú has dicho al final el papel que le toca a la prensa en estas circunstancias porque el gobierno la verdad y hay que decirlo con nombre propio no tiene ninguna intención justamente de someterse a un escrutinio de parte de la prensa muy por el contrario se aleja ya tenemos cuatro semanas que no hay conferencia de prensa luego de los consejos de ministros tenemos a un presidente que en realidad no se ha sometido al escrutinio de la prensa dice cualquier cosa cualquier generalidad entonces tenemos que la prensa debe ser nuestro mejor amigo para defender la democracia y la prensa está no para congraciarse con el poder sino para cuestionar el poder para eso sirve la prensa lo que pasa en el Perú Pepe y hay que ser autocríticos la prensa se metió a la cama con el poder lo tuvimos con Toledo lo tuvimos con Alan lo tuvimos con Ollanta lo tuvimos con PPK y lo más disparatado fue con Vizcarra que fue realmente asqueroso entonces la prensa también tiene que hacer una autocrítica y volver a su cauce que es observar criticar fiscalizar al poder cosa que no ha hecho muy bien mi estimado Miguel como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR un abrazo a la distancia RCR la red que comunica y une al Perú a la distancia a la distancia a la distancia Gracias por ver el video